entonces mira ya ya pasamos aquí como de los valores ya vimos lo que sigue son ya entrar de lleno a uno de los temas más importantes te acuerdas cuáles son los tres temas más importantes que vamos a ver en la guía sí también los eventos naturales y los artefactos exactamente entonces vamos a entrar a uno de los más grandes temas no que son el equipo scrum si el equipo scrum es importante que lo entendamos como todas las personas que están adentro del equipo que hacen que un item o una vas a conocer este término muy frecuentemente se llama historia de usuario o un user story que básicamente es la manera más común en agilidad en la que se toman un requerimiento no que esto esto viene a sustituir los planos en ingeniería o viene a sustituir todo el listado de cosas que que son requerimientos a todos los requerimientos vienen en listados en pequeñas pequeñas historias o así le llamamos no y por qué se llaman pequeñas historias pues porque son bueno pequeñas y user stories o historias de usuario normalmente esto no está en la guía pero esto te lo estoy platicando porque es algo que el 100% de los equipos en donde trabaja que trabajan con scrum tienen en su backlog historias de usuario no así les llamamos que aquí en la guía es con lo llaman bloques de trabajo me parece entonces bueno primero vamos a hablar del del equipo no me acuerdo porque me desvié pero el equipo de scrum no entonces así este equipo de scrum lo más importante entender es que tiene todos los skills todos los conocimientos todas las herramientas todo lo necesario para llevar las historias de tu backlog no o los requerimientos de tu backlog a convertirlos en un incremento en un pedazo de valor o en algo que valga la pena para el stakeholder o para el usuario final eso es lo más importante de un equipo scrum ahora quién con quienes componen qué roles componen los equipos scrum hay tres roles el product owner no el scrum master y los desarrolladores o los developers se le dice desarrolladores o developers en realidad en la vida real lo que pasa con esos desarrolladores o developers es que están compuestos por diversos personajes o personas no o sea normalmente en un equipo de desarrolladores vas a ver desarrolladores developers tal cual vas a ver q a que son personas que se encargan del quality de la calidad no los desarrolladores producen código los q a hacen las pruebas de ese código y luego están puede haber también algún diseñador no de ux ui no sé qué tan familiarizada estés con los términos pero ux y ok va a haber tal vez un alguien del equipo de data puede ser estado con equipos que tienen data una persona de data tal vez haya una persona de devops no que esté representando que administre los 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 ambientes de prueba y de producción no pero lo más el 80 por ciento de los equipos están compuestos de developers y q a y hay equipos que tienen un tech lead que es un líder de pro y líder de tech no pues es como el el de developer más experimentado a veces tiene un rango un poquito en scrum no existen esos roles si en scrum lo que queremos es que todo el equipo esté empoderado para tomar decisiones en conjunto el scrum master eso es importante el scrum master no es el jefe de los developers ni los developers del scrum master ni el tec lead de nadie el tec lead ojalá que ni haya porque no no en scrum no 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 queremos tec lead el producto no es el jefe de nadie normalmente los stakeholders tampoco son jefes de nadie entonces no queremos jerarquías en nuestro equipo scrum eso es importante entonces cuáles son estos tres roles que hace el rol principal no no me voy a ir como letra por letra porque no nos alcanzaría el tiempo pero te voy a decir el el alma de cada uno de los roles y con que entiendas eso y te acuerdes de eso vas a pasar tu certificación el príncipe no es el principal todos los roles son igual de importantes pero el uno de los roles críticos yo diría es el product owner si el product owner qué es lo que hace un product owner prioriza si el el product owner él o la product owner lo que tienen que tener ese entendimiento del negocio llegan al equipo y presentan al equipo los problemas del negocio que hay que resolver presentan los objetivos del negocio qué es lo que esperan nuestros clientes cuáles son los pain points de nuestros clientes cuáles son las prioridades que debemos de trabajar si cuáles son las historias más importantes cuáles son los requerimientos más importantes por decirlo de otra manera las historias y los requerimientos son lo mismo no cuál vamos a ser primero y por qué cuál es la importancia de que del trabajo de este equipo cuál es la visión de lo que estamos haciendo si cuál es por qué estamos haciendo como equipo lo que estamos haciendo que vamos a que vamos a ayudar al negocio si eso es lo que tiene que tener muy muy claro el producto si el producto tiene un entendimiento muy bueno del negocio yo he estado yo es yo he sido producto owner y he sido manager de un grupo de producto owners en varias empresas y la verdad es que tuve un jefe que me dijo mira vas entrando no conoces el producto no conoces nuestros clientes no quiero que tomes una sola decisión ni que agarres ningún equipo hasta los primeros dos o tres meses que hayas tenido contacto con dos clientes con el producto que lo hayas usado que veas que entrevistas a los clientes y eso fue lo mejor que pudo hacer porque en realidad pues no puedes tomar decisiones de priorizar si no conoces a los clientes ni al producto ni que ni nada verdad entonces esa es una buena práctica eso no lo dice la guía pero es un es algo que te puede servir entonces ese es el rol del producto owner el producto owner su responsabilidad principal de hecho lo podemos ver por aquí de una vez descrito vienen los desarrollos primeros y luego el producto aún entonces si vemos el producto owner la responsabilidad principal es maximizar el valor del producto resultante del equipo scrum no es decir que lo que está haciendo el equipo scrum sea lo más importante y lo más valioso sale entonces que tiene que hacer sí o sí tiene que entender el objetivo del producto que estamos haciendo es decir si estamos vamos a suponer vamos a seguir con el ejemplo del e-commerce de la página para comprar súper de walmart o de lo que sea este producto tiene que entender cuál es el objetivo qué es lo que vamos a ganar como empresa si desarrollamos ese e-commerce no tiene que comunicar claramente los elementos de trabajo pendiente del producto que son estos las historias de usuario normalmente conocidas así o los requerimientos la lista de requerimientos él es el dueño del backlog si te acuerdas que platicamos que hay un backlog una lista de cosas bueno él es el dueño de ese backlog él todos los días su día a día es trabajar en ese back él se va a reunir con los stakeholders con los developers con el líder de qa con quien tenga que reunirse y su trabajo es tener ese backlog impecable con historias sí porque porque él va a llegar a la junta de planeación con un backlog y va a decirles señores para este sprint que está empezando vamos a hacer esto como ven y los developers y el qa y el scrum master y todos tienen que trabajar y platicar para ver cómo desarrollan un plan para cumplir lo que el producto owner cree que debe ser prioridad o incluso hasta cuestionar el producto oye por qué vamos a ser primero en este e-commerce de nuestro carrito de compras de walmart porque vamos a primero poner el el pago con paypal si no hemos puesto el módulo para poder dar de alta los productos tiene razón entonces de una conversación entre la parte técnica que son los developers y la parte del negocio que sabe las prioridades del negocio que es el producto owner va a salir el plan o el sprint goal para ese sprint no eso es lo que va a pasar en la prevención lo vamos a ver pero por lo pronto quiero que sepas que eso es el trabajo del producto asegurarse que el trabajo pendiente del producto sea transparente visible y comprendido aquí está la transparencia de la que hablábamos entonces necesitas una herramienta en donde puedas poner el backlog en donde puedas poner esa lista de tareas y que todos la puedan ver no para eso vas a aprender gira porque gira es la herramienta que generalmente se utiliza en la mayoría de las empresas y eso te va a servir entonces hay otra cosa importante de repente te pueden preguntar en el examen o te pueden en la vida real oye pero entonces la clásica es nadie puede crear historias más que el producto owner pues no resulta que cualquier persona puede crear historias pero el producto owner es el responsable del backlog él tiene la lista de historias y si quieres meter a una que quieres poner en prioridad una de tus historias aunque seas chuchito pérez de la compañía si tú quieres una historia que trabaje este equipo scrum tiene que pasar por el producto o si eso es muy común oye pues vamos a la mitad del sprint y resulta que llega el vicepresidente de la compañía y le dice al developer igual equipo de scrum quiero que hagan olvídense lo que están haciendo y quiero que hagan esto y esto y esto el equipo en teoría si es un buen equipo empoderado no debe de hacerle caso al vicepresidente así sea el dios de la compañía lo que deben de hacer es platicar con su producto owner y decirle product nos dieron este requerimiento estamos a la mitad del sprint es prioridad lo metemos al sprint que sacamos o nos esperamos al próximo sprint el producto owner es el que va a ser responsable de tomar esa decisión nadie más porque por eso se llama dueño del producto y si es viable perdón si es viable ingresar algún requerimiento nuevo en medio del sprint si se puede ideal te voy a decir lo que pasa lo que dice la guía que es el la práctica ideal y te voy a decir lo que pasa en la guerra en la guía lo que te dice es que tú al principio en la reunión de planeación quieres tratar de tener un goal del sprint que es como ahorita lo vamos a ver que es un objetivo más grande del sprint es decir vamos a suponer que estamos con el e-commerce estamos construyendo la página esta del carrito de compras de walmart y el y en lo que vamos a hacer este sprint es un módulo para poder agregar productos a nuestra base de datos no para poderlos vender luego en la página si ese es el objetivo del sprint seguramente va a tener 5 10 20 30 historias debajo una va a decir crear los accesos de los usuarios la otra va a decir poder crear un item etcétera no entonces va a haber un sprint goal que es el goal del sprint y va a haber un backlog del sprint que se va a ser otro de los artefactos que ya te lo estoy adelantando el backlog del sprint está el backlog con todo lo que se necesita para el producto o por el proyecto para toda la página web de walmart y luego está el sprint backlog que es las historias que vamos a tomar en ese sprint que se definen en la punta de planeación y va a haber el goal del sprint que es otro artefacto sí entonces la pregunta es se puede o no se puede meter y sacar historias si se puede cuál es la condición que las historias que metas o saques ayuden a llegar más rápido al goal del sprint esa es la clave si eso es lo que dice la guía scrum tú tienes este goal si subes o bajo y sabes que nos saca proceso empírico van tres días del van tres días que empezamos a trabajar pero somos empíricos y en esos tres días aprendimos que el plan original de hace tres días que en el planning no va a funcionar porque no no sirve de nada agregar este pedazo de código para crear los items y no vamos a hay una manera más rápida de llegar a nuestro goal que es de esta manera porque no vamos a poder modificar nuestro plan si somos ágiles no o sea sería anti ágil decir no no podemos modificar nada de nuestro plan hasta los 15 días sería anti ágil scrum no entonces cuál es la condición pues que no te desenfoques no no vas a agarrar y vas a meter una historia que tiene que ver con un módulo de la página de h&b o de otro súper pues espérame por qué no entonces obviamente tiene que ver con el sprint goal ahora eso es idealmente idealmente quieres arrancar con un plan con unas historias con un gol y respetarlo hasta el final y si hay manera de sacar o entrar historias no importa siempre y cuando beneficien al gol eso es lo que dice la guía que pasa en la vida real la vida real muchas veces llega una persona y te dice no esto ya no tiene sentido hay que agregar esto hay que cambiar esto yo lo que trato de hacer al menos siempre como scrum es respetar el gol porque si te puede pasar un sprint que necesita hacer algún cambio muy fuerte pero si cada sprint estás cambiando modificando mucho el plan hay que analizar qué está pasando no ahora el sprint gol tal vez tengas la duda oye pero el sprint gol pues qué pasa si ya no vamos a hacer aceptar pagos con paypal porque se cambió la estrategia de la empresa y pues ya ya no hace sentido el gol el gol del sprint o el sprint gol se puede cancelar si se puede cancelar el sprint y se puede decir pues ya valió ya cambió pero eso es cuando se cae el se cae la compañía cuando alguien la compró cuando llegó un nuevo sí o que trae otras prioridades cuando o sea tiene que pasar algo impresionante para que se cancele un sprint normalmente no se van a cancelar los prints y la única persona que puede cancelar los prints quién crees que sea el producto exactamente el producto el producto en común acuerdo con el resto del equipo no pero no puede agarrar el scrum master y cancelar el scrum master bueno ahorita vamos a pasar el rol del scrum master pero queda claro lo que hace el producto owner no es el lado del negocio de la empresa y es la comunicación o la persona que se encarga de que valga la pena lo que está haciendo el equipo y que va a dar la cara con los stakeholders con el director de ventas para decirle si yo decidí hacer primero el módulo de paypal que el de visa porque yo pensé que eso nos iba a dejar más dinero más rápido y me equivoqué él va a ser responsable de esa decisión preguntas del producto owner que el perfil me imagino que depende de la industria depende donde esté si es un es una muy buena pregunta mira el producto owner nadie estudia para producto owner en realidad o sea no hay carreras todavía que es lo que si hay hay gente en las empresas que pues dice sabes que pues el producto owner va a ser este cuate que es el que más le sabe al negocio o es el que más conoce el producto normalmente es un pues es la persona que está tal vez en el área de operaciones o en el área de servicio al cliente o alguien que conoce muy bien el cliente y que sabe qué es lo que le duele a los sistemas no que estamos creando creo yo y generalmente se agarra y pues te digo no no hay mucho conocimiento hay muy muy malos producto owners alrededor del del planeta el el problema mayor con los producto owners que al menos yo he visto en las compañías es que tú eres producto owner y dices bueno pues vamos a decidir yo voy a decidir qué es lo que yo creo que funciona para este equipo y que es lo que yo creo que es lo que debe de tener prioridad y en ese yo creo ya valiste porque necesitas datos no necesitas datos yo 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 cuando he sido producto yo también he sido mal producto owner y he sido buen producto owner y me di cuenta que la diferencia es quitarte ser ser suficientemente humilde para saber que no sabes y decir voy a preguntarle a los que yo agarro y le pregunto a los clientes oye cuál es el método de pago que más utilizamos paypal visa o mastercard una vez que hago un sondeo yo puedo regresar con mi equipo decirles vamos a implementar primero el módulo de paypal porque los datos nos dicen que es el más común si tienes datos que respalden tus opiniones eres un buen producto owner en mi opinión si no lo tienes pues entonces estás ahí haciéndole a loco y probablemente te vas a equivocar muchas veces no entonces eso diferencia un buen producto de un mal producto owner para mí manera de ver de entender esto es tomar decisiones informadas en datos no en mi 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 criterio no ok de qué se trata el rol del scrum master es este es pues es el más interesante aquí en cuestión de este cursito el scrum master lo principal que tiene que hacer es encargarse de que la guía que estamos aprendiendo ahorita se respete y se lleve a cabo esa es la principal función de un scrum master yo he contratado tengo mucha experiencia con scrum masters yo he sido scrum master muchos años de mi vida y tengo he contratado no sé 50 scrum masters en diferentes empresas y el scrum master que me pongo a entrar a sus juntas o a ver los eventos o volteo a ver cómo está su equipo y no tiene una sesión de sprint review es un mal scrum master o sea lo mínimo que se le pide a un scrum master es que se lleven a cabo las cinco eventos o cuatro ahorita vamos a ver por qué estoy entre cuatro y cinco te voy a explicar pero que se lleven a cabo los cuatro eventos es sí o sí del scrum master si yo platico con el producto si yo llego a una reunión y resulta que no hay backlog y ya llegamos a la planeación del sprint y no hay backlog normalmente puede ser tema del producto owner pero yo yo platicaría con el scrum master oye por qué no ayudaste al producto owner o le lo asesoraste para que pudiera tener un backlog listo para esta reunión no o sea por qué no hizo bien él no entiende o ella ya no entiende su trabajo o qué pasó no si de repente el equipo llega al final del sprint y toca el sprint review y toca presentar a los stakeholders y ahí y el trabajo es muy malo no sigue la calidad que debería seguramente el scrum master no los coachó para seguir una definition of dawn vamos a ver luego qué es una definition of dawn sale o sea no hubo la calidad en el código de lo que se esperaba no estuvieron bien los requerimientos al principio no se entendió que el equipo tal vez el equipo no entendió el goal todas esas son responsabilidades del scrum master que el marco se entienda que la gente sepa ser ágil sepa cuáles son los eventos sepa para qué son los eventos sepa qué tiene que hacer cada quien cuáles son los roles y conozca los artefactos si eso es la responsabilidad principal del scrum master no entonces que aquí viene que tiene que implementar la guía lo más parecido posible a como viene escrita aquí el scrum master es más de la efectividad del si el equipo no está mejora puede ser un equipo malísimo me he tocado con me he topado con equipos muy malos que al principio no entregan nada no termina nada y si tienen un buen scrum master al cabo de tres cuatro cinco sprint están entregando y están haciendo muy feliz a los stakeholders porque porque tal vez el scrum master hizo buenas retrospectivas y ayudó mucho al equipo a mejorar un scrum master que no ayuda al equipo a auto mejorarse es un scrum master que tampoco está haciendo bien su trabajo no entonces el scrum master aquí viene mucho detalle de cómo el scrum master sirve a los miembros del equipo sirve al producto owner y sirve a la organización básicamente para no irnos así detalle a detalle lo que te puedo decir es que el scrum master sirve el equipo para ayudarlos a que entreguen producto para ayudar si hay una capacitación que puedan hacer para enfocarse no como los valores nos lo dicen a crear incrementos no tiene que haber un incremento incremento es una de las de los artefactos y básicamente el incremento es un incremento hay una frase que dice que me gusta mucho que dice un incremento nace cuando una historia de usuario cumple su definición de hecho o definición no sea cuando un requerimiento vamos supone que el requerimiento es como usuario quiero poder agregar items a mi carrito de compras pasa todo el sprint y al final llega el sprint review llega el stakeholder y dice a ver que me van a entregar y en los developers enseñan en la pantalla un botoncito donde dice agregar carrito de compras pones una descripción le das clic en agregar y se agrega y no tiene problemas no tiene box funciona muy bien tiene los requerimientos los detalles del item no o sea el peso las medidas son exactamente las que el stakeholder esperaba ver si eso sucede nació un incremento y el scrum master hizo bien su trabajo porque los ayudó los coachó para que se dieran los eventos la reunión los artefactos cumplieran lo que tenía que cumplirse y al final el stakeholder está feliz si el stakeholder sale de la reunión diciendo está hermoso el sistema para poder agregar items me encantó y lo voy a usar mañana mismo ahorita ya se cumplió un bonito ciclo scrum ignacio un incremento entonces eso es lo que les con si no se cumplen incrementos si al final llega el equipo de desarrollo que pasa muy 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 seguido lamentablemente llega y presenta el cuadrito no la el sistema y le da agregar item y pues el item hoy este pusiste un item muy largo error oye pues es que los items aquí si son largos necesitamos una descripción larga oye estoy viendo que el item no tiene medidas no hay un campo para ponerle medidas pues y eso quedamos que el principio de sprint que íbamos a es que no vi el la historia bien ahí está valiendo gorro alguien no entonces de eso se trata scrum básicamente de que lo que se lo que se planeó al principio de la mañana de la manera detallada se termina al final y el stakeholder esté contento si eso lo haces bien el scrum master está haciendo bien su trabajo el producto delimitó bien la historia y tuvo bien los requerimientos los developers tienen la capacidad y entendieron qué es lo que tenían que hacer y lo hicieron y crearon el código y al final el producto owner presenta y los developers presentan al stakeholder y todo salió bien perfecto de eso se trata entonces asegurarse de que eso suceda de que los eventos scrum se lleven a cabo si como te decía me ha pasado innumerable cantidad de veces que llegas a una empresa así como yo yo soy el coach que es como el que ayuda al scrum master no a que haga bien su trabajo y entonces llego al al daily al daily scrum la junta diaria de 15 minutos y la junta dura 40 minutos y yo estoy esperando a ver a qué hora mi scrum master ya dice bueno señores ya se acabó la el daily dura 15 minutos a otro otra cosa importante que vamos a ver es que los eventos scrum son time box si time box no así que aquí puedes saberle si pones el verbo correctamente time box qué significa que sean time box que tienen un máximo de tiempo pero no un mínimo eso significa que son que tienen una caja de tiempo es decir el scrum el daily y cada uno de los eventos que platiquemos ahorita vamos a ver el tiempo los invitados y en los objetivos eso son lo que vamos a ver de cada uno de los eventos time box significa que tiene cierto tiempo y te lo dice la guía no eso sí es muy cuadrada máximo el daily scrum dura 15 minutos ok máximo la junta de planeación dura cuatro horas para equipos que hacen sprints de un mes obviamente si los sprints son de 15 días pues van a poder durar hasta dos horas no entonces te dice mucho que de y te puedes surgir la duda bueno y qué pasa si si ya pasaron los 15 minutos y no hemos terminado se cierra la junta y se se sigue en otra ocasión o se se sigue con los temas hay muchas herramientas para poder hacer eso te voy a platicar algunas como el parking lot al ratito ya que veamos cada uno de los eventos pero por lo pronto saber time box es importante y por qué lo menciono aquí porque es una de las accountability accountability significa responsabilidades o de lo que es este responsable el scrum master no de que las juntas se lleven a cabo en el tiempo en tiempo y forma sale ok que otra cosa es el scrum master ayuda al producto oye le ayuda a hacer las historias no le ayuda a si el producto o no como tú dices oye pero no hay un rol del producto o no si pues agarra ya cualquiera de la empresa que sabe de producto bueno el scrum master es quien también cuando entra el producto owner nuevos y el producto no nunca ha sido producto un error el scrum master si debe de saber cómo ser producto y si puede ayudarle a enseñarle técnicas para valorizar o para ordenar el backlog o le puede enseñar jira tal vez no sepa pues el scrum master le tienen que enseñar jira o perdón o tal vez una necesitan algunas reuniones con los stakeholders y necesitan incorporar gente necesitan hacer que ciertas colaboraciones o facilitar ciertas reuniones entonces si te fijas es simplemente hacer que suceda ayudar al producto owner coachándolo de diferentes maneras no para que el producto entienda su rol y sepa hacer su rol básicamente no es hacerle su rol no es ser porque hay también muchos malos entendidos no no es que el scrum master traiga el café ni agende todas las reuniones ni sea este el que echa ahí las porras al equipo ni el que prende el clima ni el que pone el el proyector porque muchas empresas también creen que el scrum master es el como hay un concepto que se llama servant leadership líder servicial que son palabras claves también por ahí las vamos a ver servant leadership líder servicial el scrum master se puede decir que es un líder al servicio de los equipos pero eso no significa que les tenga que trapear y barrer los salones va entonces bueno ok el scrum master también cuando es un buen scrum master no nada más está viendo hacia el equipo también ve hacia la organización si un buen scrum master debe ser capaz de liderar de capacitar de mentorear a la organización para que adopte scrum muchas veces llegas a una organización y resulta que hay un gerente de ventas que no tiene ni idea que es scrum no y que trabaja con equipos scrum y que tal vez este tenga que asistir cada 15 días a una junta a un evento de sprint review porque le van a entregar algo y este gerente de ventas no tiene ni idea que está haciendo el equipo no tiene ni idea que pasa en el sprint review entonces el scrum master no nada más tiene que a veces que coachear o enseñar a los miembros del equipo también tiene que enseñarle al resto de la organización a respetar el trabajo de los equipos de scrum a respetar su enfoque sus goals no esté a protegerlos de cierta manera para que logren terminar su trabajo cada 15 días planificar y asesorar sobre la implementación de scrum si cuando el cuando el equipo scrum no ha hecho scrum nunca iba empezando también el scrum master tiene que asesorar no ayudar a las personas interesadas a comprender es lo que te platicaba ahorita eliminar barreras si te fijas a veces hay ciertas barreras o blockers este es un tipo de no es un tipo cuando hay ciertas personas interesadas o stakeholders que no platican mucho con los equipos bueno el scrum master tiene que eliminar esas barreras y si es necesario hacer los que colaboren sentarlos en un lugar y que colaboren lo tiene que hacer pero ese es un tipo de barrera pero hay muchos blockers yo lo que me gusta decir digo la guía me parece que si menciona como de manera medio es esta es una traducción la guía en inglés menciona que tiene que hacer que suceda que los blockers se eliminen para que el equipo pueda avanzar en las dailies en la daily scrum a mí lo que me gusta pensar es que no les tiene que resolver el scrum master los blockers hay hay ocasiones en las que sí porque el blocker tiene que ver con ciertas cosas que el scrum master puede resolver pero idealmente como scrum master quieres apoyar al equipo y quieres apoyar a los miembros a que ellos la resuelvan o aprendan a resolverlas no por si si tratas de que sean autosuficientes y que estén empoderados y no hacerles las cosas porque pues si es un acceso por ejemplo o algo así que puede meter el ticket del developer y conseguir el acceso tú le enseñas el sistema para solicitar el acceso si tú se lo das al rato pasas van a ser codependientes de ti etcétera no es un ejemplo muy muy práctico ok preguntas de lo que hace el bueno y me faltaron los developers no entonces que son los developers pues los developers son los cuates que hacen que la magia suceda básicamente son los que tienen el expertise necesario acuérdate se llaman desarrolladores por llamarle de una manera pero en realidad pueden ser personas de data devops developers que es todas las personas que están involucradas con el equipo scrum que trabajen dentro del equipo y que hagan su función para poder terminar las historias no entonces ellos ayudan a crear el plan ellos fíjate aquí pasa algo interesante lo que me preguntabas hace rato de que si se puede cambiar en las historias si se puede y de hecho en cuanto a pasa algo que mucha gente si ven este vídeo no no tal vez no no sepan es es importante normalmente el producto un eres responsable de las historias y del sprint goal y del plan del sprint hasta que empieza la planeación y se detalla el plan una vez que el plan está detallado y que ya sabemos qué es lo que queremos qué es lo que vamos a hacer con qué nos comprometimos con los stakeholders con el producto durante los 15 días o los 10 días naturales de trabajo que dura el sprint los developers son dueños de cómo hacer las cosas o sea ya no ya no tienen ellos por qué preguntarle oye ya a nosotros el producto ya nos dijo que tenemos que hacer una ventanita con color verde con esta imagen que ya no vas a ir a preguntar al producto oye esta cosa hay que hacerla este de esta manera y si hacemos primero la ventana y luego el botón el botón y luego la ventana tú ya acordaste un plan claro no te estoy diciendo que no lo pueden hacer a lo que me refiero a lo que quiero dar a entender es que ellos son dueños del plan una vez que empezó el sprint sale del cómo lograr ese sprint o ese plan entonces ellos son responsables de crear el plan junto con el producto o uner y del sprint backlog no el sprint backlog que es uno de los artefactos y básicamente así como dijimos que había un backlog que es uno de los artefactos de scrum hay un sprint backlog que es la de ese backlog grandote de muchas historias para hacer todo el portal de walmart de ecommerce el módulo de paypal tal vez sea el sprint backlog de este sprint el objetivo de este sprint y el próximo sprint tal vez el sprint goal o el sprint backlog o sea el objetivo va a ser poder cobrar por paypal y el sprint backlog de ese sprint goal va a ser las historias que te ayuden a poder cobrar con paypal se entiende si o sea el sprint backlog es el escoge una historia del backlog o puede ser un concepto porque es una meta no si hay un poquito más un poquito más enfocado al ejemplo el sprint backlog es bueno lo primero que debe porque eso también es una pregunta de examen cuando llegas al sprint planning a la planeación hay veces que yo les pregunto cuando entrevisto scrum masters que es lo primero que debes de hacer el sprint en las historias para este sprint o el sprint goal o el goal del sprint entonces lo primero que se debe hacer idealmente es definir el objetivo del sprint o el sprint goal sale el sprint goal va a ser un objetivo grande como por ejemplo en este caso el sprint goal del equipo puede ser quiero empezar a cobrar con paypal aceptar paypal en las maneras de pago de nuestro ecommerce ese ese es un si te fijas eso es algo grande eso es algo que va a tomar mucho tiempo tal vez el sprint sea de dos semanas y si ese goal entendemos que si lo vamos a poder llevar a cabo en dos semanas puede ser el goal del sprint no es una historia es objetivo del sprint para ese objetivo tal vez haya 10 historias pequeñas y una de ellas va a ser encontrar la API de paypal implementar la API a nuestro sistema formar la base de datos de paypal etcétera no se va a haber muchas muchas historias de usuarios chiquitas que van a ayudar a que ese goal se haga a que se le llama el sprint backlog ahí te va eso no te lo había mencionado el sprint backlog muchas personas creen que se le llama a las historias que están debajo de ese goal en realidad el sprint backlog es la suma del objetivo con el plan para llegar al objetivo sale a eso se le llama sprint backlog a las historias que voy a tomar en este sprint que va a entrar con el goal o el objetivo que es como el high level o la la el objetivo el sprint goal el objetivo general de ese sprint si queda un poquito más claro si si ok entonces el sprint backlog es la suma del objetivo del sprint más las historias o el plan detallado de lo que se va a hacer lo que se va a hacer en ese sprint para llegar a ese goal no y dentro de esa descripción del objetivo y las historias viene el por qué es importante es un entendimiento de por qué es importante no entonces un sprint backlog que siguiendo el ejemplo va a ser sprint backlog de este objetivo señores va a ser cobrar paypal al final del sprint parte del sprint backlog también va a ser estas historias y por qué lo vamos a hacer porque de esa manera vamos a incrementar nuestras ventas en un 5 por ciento entonces ese va a ser nuestro objetivo de negocio ya tienes tu objetivo tienes tu plan tus historias y tienes tu por qué esas tres condiciones o esas tres elementos te forman tus sprint backlog vale listo ok entonces bueno pues el equipo de developers va a va a platicar con el producto en esa sesión de planeación el objetivo del sprint van a definir juntos el plan y el por qué no el por qué no el por qué generalmente lo trae el producto owner y ellos pues hacen que suceda no se van a responsabilizar mutuamente como profesionales obviamente y bueno aplicando los valores no entonces alguna pregunta de lo que hace el scrum master de lo que hace el rol del desarrollo de los desarrolladores o lo que hace el producto owner si el scrum master debe estar en contacto todo el tiempo con su equipo no o sea si está el daily scrum que se hace en la mañana pero si debería ser una constante comunicación durante todo el día digamos durante los 15 días los developers con el producto owner el scrum master con su equipo todos la idea es que todos platiquen con todos no que todos estén colaborando todo el día si es necesario para poder lograr la meta no si las las iteraciones formales son los eventos pero no significa que no puedan en cualquier momento que es lo que pasa en la vida real pues que el developer tiene una duda de una historia oye aquí dice que paypal pero pues no sé si este paypal versión 1 versión 2 y le habla el producto owner oye tú sabes ah no la que tú quieras ah bueno oye o sabes que no la que necesitamos la 3 ok perfecto deben de estar constantemente asegurándose es es la comunicación es en dos vías y la comunicación que el producto owner quiere tener hacia el equipo hacia los developers es diciéndole que estén completamente entendidos de cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y por qué y del lado de los developers hacia el producto owner es haciéndole entender exactamente cómo están haciendo cómo van a planear llegar a ese objetivo no entonces es una constante comunicación del que de un lado al otro y el cómo de un lado al otro explico qué es lo que se espera y cómo lo estamos haciendo entonces están todo el tiempo platicando sale y el scrum pues está haciendo que eso suceda el scrum está haciendo que se aplique la guía el scrum está haciendo que la que facilitando ciertas reuniones etcétera no está ahí en la jugada el scrum está medio monitoreando tal vez que la viendo que sea transparente el backlog y que si una historia se está quedando atrás pueda platicar con algún developer oye cómo te está cómo te está yendo veo que esta historia se está quedando atrás ya llevamos medio sprint y no la has empezado qué rollo te ayudo en algo necesitas clarificar el requerimiento eso es lo que está haciendo el scrum normalmente sale tratando de poner el aceitito a los engranes para que la máquina funcione así lo veo yo ok entonces ya platicamos de los roles no ya platicamos un poquito de la teoría de scrum ya platicamos de los roles que es uno de los pilares fuertes creo que traemos buen tiempo siguen los eventos y luego siguen los artefactos los artefactos es muy poquito los eventos si son lo que toma más tiempo